y bueno amigos el día de hoy fuimos por el lavabo y la llave para el agua obviamente verdad y bueno lo sacamos de la caja porque viene en esa gran caja de allá y obviamente la llave del agua viene separada y esa venía en esta cajita de aquí y oh déjenme decirles que esto lo compramos aparte también esto vale como 30 dólares y esto va aquí adentro del lavabo en ese hueco que está ahí pues ya mañana van a ver el proceso porque mi esposo lo va a poner pero bueno sacamos el lavabo por unas razones y una es que queríamos ver que el color fuera similar del lavabo con la llave porque este es un color como más no sé yo le digo como doradito y les voy a enseñar el lavabo viejo que vamos a quitar mañana si Dios quiere es este que es como más plateado más claro entonces no queríamos traer uno que fuera de este color y la llave que fuera de este color que es como más doradito y pues por esa razón no lo sacamos y también lo sacamos porque queríamos ver que si le fuera a quedar bien la llave entonces parece que todo está bien y bueno este lavabo nos costó 130 dólares y la llave nos costó 80 dólares y pues bueno mañana les vamos a enseñar el proceso como mi esposo lo va a instalar allá y va a quitar el viejo y pues bueno mañana les enseñamos lo que sigue para que esta cocina se vea un poco mejor y pues nada hasta mañana chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y luego a pegar el tau, el tau lo vamos a pegar de aquí para allá, este mordito de aquí, y así no necesita ir tan perfecto aquí el corte, como lo va a tapar el lavabo tenemos chance de equivocarnos un poquito, si queda perfecto mejor, vámonos ok chicos, y ya para estar seguros de que su lavabo vaya a quedar bien y no pongan, no peguen las hojas de tau, este pues lo va a sentar mi esposo ahí en donde corresponde y va a configurar que quedó todo perfecto, para no estar rompiendo después con el tau ya pegado que sería un poco más complicado ok, entonces ya que hicimos la mezcla, así como les dije hace rato, así tiene que quedar para que, porque si queda muy aguada entonces se les va a andar sumiendo y toda la onda entonces, si la tienen que dejar con una, ¿cómo se llama tajalá? bueno con esta... es como una espátula, pero con... con una llana decimos en México, pero aquí no como se llama, pero con una llana de estas, tres ochos, para poderle dar uno para expandir y el otro lado para... para separar, vámonos ¿Parece masa para pan? masa para pan masa para pan hay que comentar que no somos profesionales poniendo hojas de tau, ¿no? para que no vayan a pensar que... que estamos enseñando de una forma y se hace de otra para los que saben obviamente que de este asunto nosotros no... o sea no nos dedicamos a esto, pero pues tampoco... este queremos este... dejarlo de intentar pues sí así que este... la práctica hace al maestro y... eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita pues sí, porque si no lo intentamos todo el tiempo vamos a estar pagándole a la gente, gastando dinero hay veces que... pues si tienes el dinero no importa, pero si... quieres comprarte otras cositas y... sientes que puedes hacerlo es mejor ¡Gracias! 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 Y bueno amigos así es como le quedó el corte del mármol a mi esposo Y pues bueno creo que no se ve tan mal No es importante porque también va a ir El lavabo va a ir sobre de esto Entonces no tiene que quedar el corte perfecto Pero bueno para hacer primera vez y eso Le quedó muy bien Miren como pueden ver aquí están Los hoyitos donde van las llaves del agua Y creo que quedó muy bien Pero todavía nos falta terminar este Otras cuatro hojitas Y ya casi queda listo amigos Así que vamos a seguir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.